Hola, hola, ¿Cómo están? Muy buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos, qué gusto de saludarles, bienvenida, bienvenidos, sorteos en vivo, Lotería, junto a Evelyn Martínez. ¿Cómo estás, Evelyn? Muy bien, Sergio, feliz de acompañarte en este nuevo sorteo de Al Fin, Leachunté, número novecientos siete. Este día, miércoles cinco de abril de dos mil veintitrés, en que saludamos a nuestro notario, don José Agustín Donoso. ¿Cómo le va? Buenas noches. Nuestro notario, previamente al sorteo de hoy, ha certificado en acta la panota que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo número novecientos siete, ¿Correcto? El monto en pantalla son mil ochocientos veinticinco millones de pesos, total estimado a repartir, que le vaya muy bien, señor notario, don José Agustín, le invito a tomar ubicación. Vamos a comenzar con nuestra primera categoría, que es el pozo millonario, pero antes, quiero contarles que en lotería contamos con herramientas de auto evaluación. Están disponibles en nuestro sitio web, lotería.cl. Ahora sí, comenzamos a las veintitrés horas con un minuto, y nos vamos con nuestro pozo millonario. Atención al monto, ciento cuarenta y cinco millones de pesos, pueden ser suyos. Que le vaya muy bien, mucha suerte. Vamos a buscar siete balotas, y la primera es la número veintisiete. Balota número trece. la siguiente. Diecisiete. Cuarta balota, viene la número, ahí la tenemos, la número veinticinco. número tres. Número tres. Número doce, la penúltima. Atentas y atentos, nos vamos a buscar la última balota del pozo millonario, ahí la tenemos, es la número quince. Y estamos listos, Evelyn Martínez. Comenzamos entonces con el recuento. Veintisiete, trece, diecisiete, veinticinco, tres, doce, y número quince. Y nos vamos de inmediato a buscar el número de la suerte, que le vaya muy bien. Vamos a ver cuál será nuestro número de la suerte en esta categoría pozo millonario, y usted sabe que puede ser el uno, el dos, o el tres, y nosotros esperamos que salga el que usted tiene ahí, en su cartón, para que esta noche pueda gritar al fin la chunté. Balota número tres. Número tres, el número de la suerte del pozo millonario, arrancando así nuestro sorteo de esta noche, que continúa con los sueldazos. Sueldazos millonarios, dos millones de pesos pueden ser suyos en las siguientes categorías, uno, cinco, diez, y hasta veinte años. Comenzamos con un tremendo sueldazo de dos millones de pesos, todos los meses, por un año, mucha suerte. Que les vaya muy bien, vamos a comenzar entonces a las veintitrés horas con tres minutos. Las balotas ya están en la tómbola, la activamos, le decimos también mucha suerte, y comienza la primera extracción oficial. Primera balota, número doce. Número catorce. La tercera balota de esta primera extracción, número seis. Balota número treinta. Veintiséis. Penúltima balota. Número. Ahí lo vemos, número veintiocho. Atentas y atentos. Última balota de esta primera extracción oficial. Viene la número cuatro y estamos listos, ya tenemos los siete números ganadores, ¿cierto? Los vamos a reiterar, por supuesto. Aquí están. Doce, catorce, seis, treinta, veintiséis, veintiocho, y número cuatro. Y nos vamos ahora con nuestras promocionales, son cuatro nuevas oportunidades para gritar con todas sus ganas, al fin le ha hecho un té. Puede ser que le vaya muy bien. Segunda extracción se inicia con la balota número dos. Número doce. Se viene la tercera balota y es la número número trece. Número catorce. La quinta balota es la número diecisiete. Número doce. Penúltima balota. Número cuatro. Atentas y atentos. Última balota de esta segunda extracción promocional. ¿Cuál será? Por ahí viene. Ahí la vemos, la número dieciocho. Y estamos listos. Evelyn Martínez. Vamos con el recuento de los números ganadores. Dos, doce, trece, catorce, diecisiete, cuatro y número dieciocho. Pasamos a la tercera extracción, también promocional de esta primera categoría de sueldazo. Que la suerte le acompañe. Comenzamos. Primera balota y viene la número veinticuatro. Primero. Dos. La siguiente balota es, por ahí viene la tercera balota, la número dieciocho. Veintidós. La siguiente, número veintiséis. Penúltima balota. Uno. Atentas, atentos. Última balota de esta tercera extracción promocional. Viene la número quince. Estamos listos. Tenemos siete números que son los ganadores y que, por cierto, reiteramos. Veinticuatro, dos, dieciocho, veintidós, veintiséis, uno y número quince. Pasamos a la cuarta extracción, la penúltima de esta primera categoría de sueldazo. Dos millones de pesos todos los meses por un año. Que le vaya muy bien, comenzamos. Balota número once. Once. Número cinco. Veinticuatro. Balota número doce. Veinticuatro. Diez. Se viene la penúltima balota. Ahí la vemos. Número tres. Atentas, atentos. Última balota de esta cuarta extracción promocional. Viene la número... Ahí está, la número dieciocho. Ya estamos listos. Ya tenemos los siete números ganadores. Evelyn, vamos entonces a reiterarlos. Once, cinco, veinticuatro, doce, diez, tres y número dieciocho. Pasamos a la quinta y última extracción de esta primera categoría de sueldazo. Que le vaya muy bien. Activamos la tómbola y comenzamos. Ya se viene la primera balota. Número diez. Número diecinueve. Veinticuatro. Veinticuatro. Número dieciséis. Balota número cuatro. Número veintiocho. Y la última es la balota número uno. Y estamos listos con los siete números ganadores. Evelyn, vamos a reiterarlos. ¿Cómo no? Aquí están de nuevo para usted. Diez, diecinueve, veintisiete, dieciséis, cuatro, veintiocho y número uno. Bien, seguimos avanzando y estamos listos ya para pasar a nuestro siguiente sueldazo. Cuéntanos, Evelyn. Ahora este sueldazo de dos millones de pesos puede ser suyo todos los meses por cinco años. Tiene cinco posibilidades de ganar y agregamos el número de la suerte. Que le vaya muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Las balotas ya están en la tómbola. La activamos. Le decimos mucha suerte. Y a las veintitrés con diez minutos en punto. Comenzamos. La primera balota ya se viene. Número siete. Balota número quince. La siguiente, la tercera balota es. Ahí viene. Ahí la vemos. Veintinueve. Viene la cuarta balota, que es la número diez. Veinticuatro. Penúltima balota. Primera extracción. Número treinta. Atentas, atentos. Última balota de esta primera extracción oficial. ¿Cuál será? Ahí viene. Ahí la vemos. Número doce. ¿Estamos listos? Hay siete números ganadores, Evelyn. Los reiteramos. ¿Cómo no? Aquí están. Siete, quince, veintinueve, diez, veinticuatro, treinta y número doce. Nos falta solamente conocer el número de la suerte. Lo buscamos de inmediato. Vamos a ver cuál será nuestro número de la suerte en esta primera extracción oficial. Y lo tenemos inmediatamente. Balota número dos. Dos. El número de la suerte de esta primera extracción que es oficial. Nos vamos ahora con las promocionales. Son cuatro nuevas oportunidades para gritar con todas sus ganas. Al fin le ha chunté. ¿Por qué no? Puede ser. Vamos. Segunda extracción. Se inicia con la balota número siete. Número veintiuno. La siguiente, tercera balota es la número veintiocho. Número veinticuatro. Se viene la quinta balota y es la número veintitrés. ¿Cuál será la penúltima? Por ahí ya viene. Ahí la tenemos, la número diez. Ojo, atención. Última balota de esta segunda extracción promocional. Viene la número once. Tenemos siete balotas, tenemos siete números ganadores. Los reiteramos. Atención. Siete, veintiuno, veintiocho, veinticuatro, veintitrés, diez y número once. Y nos vamos de inmediato a busquear nuestro segundo número de la suerte. Que le vaya muy bien. Solo falta conocer nuestro número de la suerte en esta segunda extracción promocional de nuestra categoría sueldazo. Dos millones de pesos todos los meses por cinco años. A ver si esta noche podemos gritar. Al fin le ha hecho un té y llevarnos este tremendo sueldazo. Y también aprovechamos de recordarle que siempre debe jugar en agencias y sitios web autorizados. Atención, balota número dos. Dos. El número de la suerte de esta segunda extracción promocional. Avanzamos. Tercera extracción también promocional de esta segunda categoría de sueldazo. Que le vaya muy bien. Comenzamos. Ya se viene la primera balota. Número once. La segunda es la número veintiséis. Siguiente balota. Cuatro. Número dos. Balota número tres. Nos vamos con la penúltima balota de esta tercera extracción. Es la número veintiocho. Atentas, atentos. Última balota. Ahí viene y es la número quince. Muy bien, estamos listos. Evelyn Martínez. Vamos a reiterar entonces los números ganadores. Once, veintiséis, cuatro, dos, tres, veintiocho y número quince. ¿Cuál será el número de la suerte? Lo vamos a ver de inmediato. Buscamos nuestro número de la suerte en esta tercera extracción de nuestra categoría sueldazo por cinco años. Vamos a ver si es el uno, el dos o el tres. Nuestro número de la suerte que nos puede hacer gritar al fin le achunte. Buscamos y esperamos entonces nuestro número de la suerte. Balota número tres. Número tres, el número de la suerte de esta tercera extracción promocional. Avanzamos. Cuarta extracción, la penúltima de esta segunda categoría de sueldazo. Dos millones de pesos todos los meses por cinco años. Que vaya muy bien, comenzamos. Primera balota, número nueve. Seis. Número treinta. Veintisiete. Número veinticinco. La penúltima balota es la número diecisiete. Ojo, atención, vamos con la última balota de esta cuarta extracción promocional. Número ocho. Bien, estamos listos. Hay números ganadores, siete en total. ¿Cierto? Los reiteramos, Evelyn. Nueve, seis, treinta, veintisiete, veinticinco, diecisiete y número ocho. Le deseamos mucha suerte ahora porque vamos a buscar justamente el número de la suerte. Ya estamos en la cuarta y penúltima extracción de nuestra categoría sueldazo por cinco años y tenemos número de la suerte, balota número tres. Número tres, el número de la suerte de esta cuarta extracción promocional. Bueno, avanzamos, quinta y última extracción de esta segunda categoría de sueldazo. Mucha suerte, activamos la tómbola. Y se viene la primera balota y la vemos, número once. Número veintiuno. Número veinticuatro. La siguiente balota, la cuarta balota es la número veintitrés. Catorce. Número quince. Y nos vamos a buscar la última balota de esta quinta y última extracción promocional. Suerte con esta última balota que ya viene. Ahí está la número diez. Bien, estamos listos con los números ganadores, Evelyn. Es el momento de reiterarlos. Once, veintiuno, veinticuatro, veintitrés, catorce, quince. Y número diez. Y es el momento ahora de buscar nuestro quinto número de la suerte. Que le vaya muy bien. Puede ser el uno, el dos o el tres. Nuestro número de la suerte en esta última extracción de nuestra categoría sueldazo por cinco años. Vamos a ver entonces cuál será nuestro número de la suerte. Seguimos esperando nuestro número de la suerte en esta quinta y última extracción. Y ya lo tenemos, balota número uno. Uno, número de la suerte de esta quinta y última extracción promocional. Y estamos listos, Evelyn, para pasar a nuestro siguiente sueldazo. Ahora este sueldazo de dos millones de pesos puede ser suyo todos los meses por diez años. Tiene dos posibilidades de ganar. Mucha suerte. Que le vaya muy bien. Nos sumamos a este deseo de buena suerte. Y a las veintitrés con diecinueve minutos comenzamos con la primera extracción. No vamos a buscar siete balotas. Que ojalá sea la misma que tiene usted ahí en su cartón. La primera de ellas es la número seis. Número doce. Número ocho. La siguiente viene la número cuatro. Quinta balota, número siete. Buscamos ya la penúltima balota de esta primera extracción oficial. Viene la número veintinueve. Atención, última balota. Ahí viene. Ahí la vemos, la número dieciocho. Bien, estamos listos entonces, Evelyn, vamos con el recuento de los números ganadores. Seis, doce, ocho, cuatro, siete, veintinueve y número dieciocho. Y nos cambiamos de tómbola porque vamos a buscar ahora el número de la suerte. Ahora corresponde encontrar nuestro número de la suerte en esta primera extracción oficial de nuestra categoría sueldazo por diez años. Balota número dos. Rápidamente aparece el número dos, número de la suerte de esta primera extracción oficial. Nos vamos a la segunda extracción promocional, la última de estas categorías de sueldazo. Tercera categoría, diez años. Primera balota, número siete. Número diecisiete. Veintiocho. Veintiocho. Veintisiete. Uno. Penúltima balota. Segunda extracción. Número veinticinco. Atentas y atentos. Ya buscamos la última balota. Ahí viene. La última es la balota número veinte. Y estamos listos con los siete números ganadores que, por cierto, Eve, vamos a reiterar. Atención. Siete, diecisiete, veintiocho, veintisiete, uno, veinticinco y número veinte. Y estamos listos ya para comenzar a buscar el número de la suerte. Puede ser el uno, el dos o el tres. Nuestro número de la suerte en esta segunda y última extracción de nuestra categoría sueldazo. Dos millones de pesos todos los meses por diez años. Balota número uno. Uno, el número de la suerte de esta segunda extracción promocional. Y estamos listos ya para avanzar, ¿cierto? A nuestro último sueldazo. Ponga mucha atención porque ahora este sueldazo de dos millones de pesos puede ser suyo todos los meses por veinte años. Única extracción. Le deseamos mucha suerte. Nos sumamos naturalmente a este buen deseo. A este deseo de buena suerte. Comenzamos a las veintitrés con veintidós minutos. Activamos la tómbola y comienza esta única extracción con la balota número once. Veinte. Dos. Seis. Se viene ya la quinta balota. Veintitrés. Penúltima balota. Veintisiete. Atentas, atentos. Última balota. Única extracción. Ahí viene. Ahí la vemos. Es la número veintinueve. Y estamos listos. Ya tenemos los siete números ganadores. Vamos entonces con el recuento. Atención. Once, veinte, dos, seis, veintitrés, veintisiete y número veintinueve. Bien, cuéntanos, Evelin, ¿qué hacemos ahora? Ahora cruzamos los dedos para chuntarle a nuestro número de la suerte en esta única extracción de nuestra categoría sueltazo por veinte años. Balota número uno. Uno, el número de la suerte de esta única extracción con la cual, estimadas amigas, estimados amigos, estamos llegando ya al final de nuestro sorteo de esta noche. Esperamos que le haya ido muy bien y le recordamos que cualquier información adicional que necesite o para jugar online, no dude en ingresar a nuestro sitio, www.lotteria.cl. Les recordamos además que pueden revisar los videos de los sorteos en www.sorteosenvivo.cl y en el canal de YouTube de Lotería de Concepción. Estimadas amigas, estimados amigos, estamos llegando así al final de nuestro sorteo número novecientos siete de al fin le hay un té de lotería correspondiente a este día, miércoles cinco de abril de dos mil veintitrés. Esta noche con nuestro notario, don José Agustín Donoso. A las veintitrés horas con veinticuatro minutos. Nos vamos. Que estén muy bien. Buenas noches. Chao, chao. Chao.